Este lunes el concejal del distrito 35, Carlos Ramírez Rosa, dio a conocer que renunciará a su cargo como líder del piso del alcalde Brendan Johnson, tras las acusaciones serias, por cierto, de presunto bloqueo de una colega que se dieron a conocer la semana pasada. Nuestra compañera Priscila Ferreira se encuentra en el estudio con estos detalles. Priscila. ¿Qué tal Hernán? Muy buenos días. De acuerdo con varios miembros del consejo municipal, incluido Raymond López, Carlos Ramírez Rosa impidió que la concejal Emma Metz llegara a la sala el jueves a votar mientras se realizaba una llamada del quórum en el Pleno del Concilio. La acalorada confrontación comenzó cuando miembros del consejo intentaron reunir un quórum para discutir la actual crisis migratoria sobre la búsqueda de vivienda para los migrantes que han llegado a la ciudad de Chicago. La propuesta es enmendar la ordenanza Ciudad Santuario, que significaría preguntarle al electorado si Chicago debe seguir siendo o no una ciudad santuario. Por medio de un comunicado, el concejal Ramírez Rosa dijo lo siguiente. Las tensiones eran altas en una reunión caótica y dejé que eso se apoderara de mí, lo que me llevó a actuar de una manera impropia de un líder. Pido disculpas sinceras a mi colega, la concejal Emma Metz. También pido disculpas a otros colegas que, según he oído, también se sintieron irrespetados y perjudicados por mis acciones. En respuesta, el alcalde de la ciudad de Chicago, Brandon Johnson, dijo lo siguiente. No se me escapa que los acontecimientos del jueves ocurrieron durante un momento de mayor tensión en el ayuntamiento. En los últimos meses, las fuerzas de la división se han aprovechado de nuestra ciudad, enfrentándonos unos a otros de la manera más destructiva. Confío en que encontraremos una manera de avanzar y recuperar la confianza y el respeto para tener un cuerpo legislativo que funcione. Se espera que el concilio municipal se reúna nuevamente el martes y la medida sobre Ciudad Santuario podría volver a presentarse. Hernán, regreso contigo.